Se ha decidido, dentro de la jornada de lucha que se ha planteado para el día miércoles, nosotros participar y lo vamos a hacer llamando a un paro sin asistencia en los lugares de trabajo para el día miércoles, con concentración en nuestro sindicato a partir de las horas 17. ¿Esto lo hacen ustedes fuera de una conciliación obligatoria? Nosotros lo hacemos en el contexto de la multisectorial, en la cual el Congreso ya nos había autorizado a llevar medidas a nivel provincial en acuerdo y en organización con todos los gremios de la provincia. ¿Ustedes, al margen de esto, tienen todavía negociaciones paritarias pendientes? ¿Cómo está la situación? No, porque tenemos entendido que el gobierno cerró las paritarias hasta el mes de julio. Por eso nosotros volvemos a la calle a insistir de que se debe volver a rediscutir el tema salarial porque, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, que es absolutamente insuficiente que no colmen en lo más mínimo las expectativas salariales. El desfasaje inflacionario que aún continúa día a día, hace de que el salario, no sólo del docente, sino de toda la clase trabajadora, esté en una situación muy crítica. ¿Y con respecto entonces a este tema de discusión salarial, ya está cerrado para el público? No, nosotros por eso salimos a peticionar el día de miércoles, a decirle que se hace absolutamente necesario seguir tratando el tema salarial.